Bueno, Carlos Rodríguez Flavio, gracias. Un partido de empate a dos, yo creo que para mí ha sido uno de los mejores partidos que ha hecho en juego, que fue la grada, pero enfrente había un toro, un toro grande, ¿cómo era el equipo? Un gran equipo que viene, también hay que decir que viene sin cinco o seis jugadores, bastante importante para ellos, pero bueno, independientemente de eso, creo que hemos hecho un buen partido, pero mal resultado para nosotros, en líneas generales, para no profundizar mucho y analizar, en líneas generales creo que hemos hecho un buen partido y mal resultado. Yo soy siempre equivocado, siempre me equivoco. ¿Más preguntas? Sí, las vamos al fondo, por favor. Sergio Martínez, por la verdad de noticias. El equipo ha sabido reaccionar bien a los dos goles, que son dos goles, nos decía antes el jugador con el que hemos hablado, que son dos goles muy también de mala suerte. El primero a trompicones, el segundo de un equipo, pero el equipo ha reaccionado bien, ha seguido haciendo lo que tenía que hacer, ha seguido haciendo su juego y al final incluso ha tenido la ocasión para ganar ese larguero de Carrasco al final. Tienes toda la razón, para mí el fútbol no existe buena o mala suerte, dos goles evitables, pero bueno, el contrario también juega, cómo se posiciona al contrario, un equipo bueno, nosotros pues hemos follado en pase o rebotes ahí, hay que evitar estas cosas, colocarse mejor. Pero bueno, llevamos también el partido contra Castilla, también hemos remontado, hemos tenido buena actitud, buena capacidad de remontar y bueno, insistiremos en ello hasta el final. Esperemos que no hay que remontar más, porque eso significa que lo contrario pues no se pone por delante, hay que evitar todas estas cosas. Sabiendo que hemos jugado con todos los equipos bastante importantes, que al final seguramente va a estar el playoff, pues eso, esta capacidad de remontar también nos sirve para estos últimos cinco partidos, pues afrontarlo bastante bien. ¿Más preguntas? Por aquí. Pablo Martínez para el Capital. En relación a los últimos partidos que quedan en la temporada, ¿cuál es el objetivo que se plantea ahora mismo? Intentar jugar todos los partidos por igual, intentar sacar todos los partidos por igual, independientemente si tengamos alguna opción para jugarnos por algo. Yo creo que somos profesionales, somos profesionales, jugar 100%.